Hola a todos, soy Roberto Martín de Ledvans y hoy quería presentaros el nuevo proyector de carril trifásico Tracklight Spot Compact. Este proyector se usa en aplicaciones como comercios, museos, hoteles y restaurantes que necesitan muy buenas prestaciones. El proyector Tracklight Spot es muy compacto y dispone de un driver electrónico interno incluido en el carril. Su ISO es muy flexible gracias a los 350 grados de rotación y los 90 de inclinación. Es adecuado para aplicaciones donde se requiere una iluminación lo más real posible, como puede ser la exhibición de productos en tienda. Esto es debido gracias a la reproducción cromática superior a 90 o los menos de 3 SDCM o pasos de McAdam. Está disponible en dos temperaturas de color, 3.000-4.000K, en dos ángulos de apertura 25 y 36 grados y cuenta con una eficiencia de 85 lumenes vatio. Además, cuenta con 80.000 horas de vida L70 y certificados ENIC y tú. Y no te olvides de los beneficios, incluye adaptador trifásico compatible con los carriles más comunes, como pueden ser Norlux, Global, Nuko, Nordic... Además, tiene un bajo flickering gracias a su driver electrónico de altas prestaciones y cuenta con 5 años de garantía. Su exclusivo diseño scale marca la diferencia. La carcasa de aluminio inyectado a presión está disponible en color blanco con anillo cromo, negro con anillo dorado y gris con anillo plateado y totalmente fabricado en Alemania. Si quieres conocer más sobre nuestros proyectores de carril Tracklight Spot Compact o sobre el resto de nuestra gama de luminarias, no dudes en consultar nuestra página web ledvans.es. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.